Hola a todos los que verán este video, en este momento les voy a destacar la instalación de Smart NTSS Recovering. Smart NTSS Recovering es una herramienta de recuperación de datos para sistemas operativos Windows compatibles. De datos para sistemas operativos Windows sistema de activos Windows NFS en el programa restaurado con facilidad de datos de el equipo de toma de marcadores digitales. tarjeta de la media etc y nos vamos en un centro damos clic derecho ejecutar como administrador aquí como vemos aparece esta ventana damos C aquí nos está dando la bienvenida damos siguiente aquí es el acuerdo de licencia damos siguiente y como vemos se está instalando aquí nos aparece esta ventana como pueden ver damos continuar nos aparece esta otra ventana aquí nos aparece lo más y aquí es también los archivos documentos de texto documentos de blog documentos de excel estos son aquí vemos los archivos que desean recuperar aquí tenemos la unidad aquí vamos a cerrar y vamos a cerrar y vamos a cerrar y vamos a cerrar atrás la barita esa ventana aquí no se está listo في Aquí nos manda esta ventana, que son los archivos que vamos a buscar, los archivos que han sido borrados, los archivos que vamos a buscar, 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 en esta carpeta se guardaron, bueno y esto ha sido todo, espero que este video les sirva de algo, mi nombre es Wani Chacón.